El diálogo de la samaritana es definitivo. Una mujer perdida en la vida, pero que en su corazón buscaba a Dios. Era sincera esta mujer, tan sincera que un día encontró a Jesús centrado en el brocal del pozo de Jacob, el pozo más viejo de la historia que conozcamos. Estaba ahí Jesús sentado, el brocal está muy bien, ¿verdad? Es decir, Jesús estaba sentado sobre el agua más vieja de la historia. Eso está muy bien, sobre todo en el desierto o en Palestina, eso tiene mucha importancia. Y aparece una mujer que andaba por el desierto de la vida también reseca, buscando, no sabía ella qué, pero tenía una púa en el corazón y apenas encontró al hombre con su pequeño diálogo del agua. La mujer no debía andar muy perdida porque olió y olió bien y dijo, tú eres un profeta. Y aquí tenemos ya, para mí, las tres palabras. Esta mujer, que tenía siete maridos, lo cual está, ya es un lujo, uno diría, hombre, pues esta estaba devastada. Pues fíjate, las mujeres que no tenían más que uno no aparecen en el Evangelio. Esta con siete aparece. Tampoco hago propaganda de nada, evidentemente. Lo sorprendente es que esta mujer, fíjense lo que es la libertad y la vida, pues esta es una mujer reseca, había agotado sus recursos humanos. Esta se prostituía, se vendía y era tierra pisada por todo transeúnte, como dice la Biblia, y está muy bien dicho, tú eres una tierra que todo transeúnte pisa. Sí, así estaba de pisada la pobre. Pero se encuentra con Jesús, huele y dice, tú eres un profeta. Y uno se pregunta, ¿ves lo que es el amor en la vida? Se puede perder por ahí, pero si se conserva el empuje, el hombre está entero. Ve lo que es la libertad. Esta mujer no conocía fronteras, iba donde le parecía o se dejaba tocar, porque no le parecía, no le importaba. Pero dentro había, por lo menos una brisna de hierba verde todavía. Y olió al profeta. Más. Pero como andaba un poco perdida por el desierto de la vida, hace una pregunta de principiante. Ella seguramente quiso apuntarse un tanto, me figuro. Como yo que era profeta el niño y que sabía, me voy a vestir yo de gloria delante de él. Vamos a ver, tengo una pregunta. Como eres profeta, ¿dónde se adora a Dios? En el templo de Jerusalén, de los judíos, o en la montaña santa de los galideos, en Garicín, de los samaritanos. La pregunta es buena, porque si ha visto que es profeta, está haciendo una pregunta a un especialista, a un teólogo. O sea, que una mujer de la mala vida se permite hacer preguntas a teólogos. Muy bien. Ya he dicho que es pregunta de principiante, pero Jesús, que nunca falta el respeto, contestó perfectamente. Fíjense. Esta mujer, es típico de la religión, que iba suelta, suelta como un potro en la vida, quiere aprisionar a Dios. Dios, para mí Dios, tengo un problema. Dios, no puede estar más que en un lugar. Y resulta que debe estar en Dios, pues los judíos dicen que en Jerusalén, nosotros que en la montaña. ¿Dónde está Dios? Ella que iba tan libre, apretaba la jaula a Dios, le decía a Dios, o en el templo o en la montaña. Y Jesús le dijo a la mujer, no guapa, Dios es como tú. Igual. Va suelto. Ni en la montaña, ni en el templo. Anda. Pero fíjense ahora. Y entonces, ¿por dónde va suelto Dios? Los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón. ¿Sabes por dónde va suelto Dios? Armando revuelo, en tu corazón. Eso está bien dicho. He aquí lo que es Dios, y lo que es la libertad, y lo que es el amor. Dios es amor. Y este amor, si la religión lo descubre como toca, lo descubre con una total libertad. Y por eso la religión de verdad, como nos dirá Jesucristo, es justamente esta, que descubre a Dios en el amor. Hay muchas religiones en la tierra, y también la cristiana, que se descubren a sí mismas en sus mandamientos. ¿Cómo sabré yo que tú eres cristiano? Por el bautismo. Hace 50 años, ¿cómo sabías tú que el vecino era cristiano? Si iba a misa los domingos. A ver. Y hace no tantos años, ¿cómo sabías tú si el otro era cristiano? Pues si bautizaba a los niños o se casaba por la iglesia. Ahora ya no se sabe, ahora como la samaritana, esto ya. Pero hasta ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues Jesús ya le dijo a la samaritana, ten cuidado, ¿eh? No, 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 no. Lo que pasa es que los cristianos no nos atrevemos a movernos en estas inmensidades que son nuestras. Son el cielo de nuestros vuelos. Estas inmensidades. Esta de Jesús. Tú vas y dices, sí, para ser cristiano hay que bautizarse, hay que ir a misa los domingos, hay que hacerse por la iglesia. Lo cual va muy bien. Esto es un andamio, y el andamio es necesario para mantener la casa. Pero cuando la casa está hecha y debe estar hecha para los cristianos, sucede ya una cosa muy seria. Y Cristo lo ha dicho. Y lo quiero recordar para terminar esta clase, esta primera parte. En esto conocerán que sois míos. Uno, claro, uno que tuviera menos facilidad de síntesis habría dicho, en lugar de Cristo, habría dicho, hijos míos, para saber si uno es mío, os voy a dar un cartel con unas categorías, aquí. Primero, segundo, tercero, cuarto. En estas cosas sabrán si sois míos. Sí, 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 sí. No, ya parte del singular. En esto, en tuto, en griego, en esto, conocerán que sois míos. Una cosa. Una. Si os amáis unos a otros. Y hay punto final. Punto final. Por esto, se puede hacer todo lo que dice la religión y si no se ama, no seas cristiano. Y al revés, se puede dejar de hacer todo lo que dice la religión, ese todo hay que tenerlo en cuidado porque hay cosas que son, digamos, de ley natural, pero dejémoslo, hagámoslo teórico y rápido. Se puede dejar, perder de vista todo lo que manda una religión determinada. Sí se ama. Se está, no sólo en la religión, en la meta de la religión, que es Dios, porque Dios es amor. Y en la meta del hombre, porque el hombre en quien Dios habita es el amor. y eso deben saberlo los cristianos. Sólo el amor construye al hombre, sólo el amor construye el mundo, sólo el amor es vida y sólo el amor es libertad. Sólo. Así que los cristianos de prácticas y que para demostrar su cristianismo no tienen más que la categoría de prácticas que practican han de callarse de una vez. No se llamen cristianos, no lo son cristianos. Tendrán buena voluntad, pero el nombre hay que respetarlo. Yo tengo buena voluntad, eso está muy bien. Cristiano, no. Cristiano es el que ama, el que ama. Y el que ama significa que es un hombre que ha entendido a través de la religión posiblemente ha entendido que Dios, que es amor, Dios, que es amor, habita en él. Y eso es la religión, Dios en nosotros. Justamente, ya lo vio Isaías, Emmanuel, Dios en nosotros. Eso es toda religión, eso es toda religión, Dios está dentro de mí. Es aquí el intercambio que hemos puesto antes y Dios, como hemos de ver en la segunda parte, es estas tres cosas. Por tanto, la religión es un andamio que nos conduce cada vez más a descubrir esta habitación de Dios en nosotros y esta habitación de Dios en nosotros es ante todo amor. Y por tanto, cuanto más uno ama, más rechaza, menos necesita las prescripciones o los semáforos. Y al revés, cuanto menos uno ama, más semáforos, más prescripciones necesita. Entre desconocidos que nos encontramos en una plaza de Madrid una noche, pues si queremos amar una pandilla, habrá que estipular bien lo que pasa. Vamos a saltar un banco y cuánto nos toca cada uno. O vamos a vender un campo y cómo lo distribuimos. Y si hace falta, vamos al notario para que tome nota. ¿Por qué no nos amamos? Pero en situaciones de amistad profunda o de enamoramiento, cuando dos se casan, bueno, hoy se hacen cosas muy raras cuando dos se casan. Cuando se casan se estipula los bienes gananciales que se endócten y los hijos cuando nos separemos y tal. Esto es sencillamente no amar. El amor no es no es descriptible, pero el amor tiene un síntoma inmediato y es que sólo funciona. Cuando dos se aman no se preocupan de nada. Cuando dos que se aman duermen juntos, uno de ellos tiene una pistola debajo de la almohada por si dos presidiarios pueden armarse por si hace falta. Dos que se aman. El amor, lo dije una vez y hoy lo volveremos a ver, el amor desnuda totalmente. El amor no tiene recursos. El amor que es el niño, por ejemplo, o el enamorado está totalmente con la guardia levantada. Con la guardia levantada. Si el otro va con mala intención, han pensado ustedes en estas películas de espionaje donde la espía encima enamora al otro, ya está frito el otro. Si se deja enamorar está frito. Claro. El amor abre todas las puertas de par en par. Deja desprovisto, desabastecido, indefenso, inerte, a la intemperie, a la voluntad del otro. Esta es la grandeza del amor. Saquemos consecuencias. Luego, el amor cuantas más condiciones pone, menos amores. El amor cuantas menos condiciones pone, más amores. Y el amor que es total, cero condiciones pone. y por tanto, el amor ante nosotros, ante mí, ante los demás y ante Dios, evidentemente, que está en todos, es un amor de puertas abiertas, absolutamente abiertas, sin cláusulas de ninguna clase. ¿Y por qué es que las religiones ponen cláusulas? Porque no son el amor, son el andamio del amor. Si fuera el amor, no habría cláusulas. Y entonces, si las religiones tienen cláusulas y Cristo ha dicho que lo suyo es solo amor, lo de Cristo no es una religión. O es una religión sin cláusulas. O es una religión donde el amor puro y limpio funciona. Por eso, si las religiones tienen cláusulas y el cristianismo no las tiene, no es una religión. O puede ser aquello que hace que las religiones sirvan de andamio para llegar al amor perfecto. Dejemos aquí las cosas y, pero, retengan la idea de arriba de ser cristianismo. Dios y el hombre son intercambiables, lo hemos visto en la Navidad, Dios en el hombre, el hombre en Dios y todo esto se logra a través de un esfuerzo que llamamos religioso pero debe llegar a un descubrimiento de Dios en el hombre a través de esas grandes verdades que funcionan, libertad, vida y amor. Esta es la religión y esta es la religión del futuro. Sin ninguna cláusula, buen síntoma. Ustedes dirán, oye, es que el criminal es lo mismo. Sí, por eso cuando hablemos de libertad diremos unas palabras interesantes. Es decir, que tener el amor total es estar al alcance de todas las balas. Sí. Y tener libertad total, es decir, ser un criminal total, también es estar. Es lo mismo, o es la misma, la libertad del amor total que la libertad que pide el hombre como la samaritana que va suelto por la vida. Los extremos se tocan, pero con una diferencia. La libertad del asesino es la libertad terminal y la libertad del amor es la libertad inicial. Es decir, a partir del amor será una libertad desde la cual se pueden alcanzar todas las libertades. En la libertad deshonesta, por decirlo así, será un punto final a partir del cual ya ninguna libertad es posible. Es exactamente lo contrario, pero los extremos se tocan, en la circunferencia es la misma y el punto inicial es el punto terminal, pero con esta diferencia el inicial es aquel punto desde el cual todo es posible y el terminal es aquel punto desde el cual ya nada es posible.